Bueno, es una nueva etapa de un programa que ya está demostrando que realmente llegó a la ciudad y que entendemos que va a quedarse. Es un programa que se sustenta en los acuerdos, en un momento de coyuntura económica compleja, donde participa el Centro Unido de Almaceneros, más de 100 productos, más de 100 almacenes, el Estado local acompañando. En esto que nosotros siempre decimos que nos interesan las cadenas de comercialización justas. Muchas veces se habla de cadenas cortas. A nosotros nos interesan las cadenas justas, donde haya buenas relaciones de precios de los proveedores y cada uno de los distintos participantes. Como en este caso, el comercio barrial, el comercio local y el Centro Unido de Almaceneros. Estamos hablando de una diferencia de cuánto con las cadenas grandes, digamos, ¿no? Bueno, en este momento entiendo que estamos en el orden de un 10% aproximadamente. Pero bueno, más allá del número puntual, que a lo mejor en algún producto puede haber alguna diferencia, yo quiero volver a rescatar la idea del acuerdo, la idea de un momento de coyuntura compleja. Es fortalecer el comercio local, fortalecer el almacén, fortalecer esta cadena de comercialización que están insertas en los barrios. Artículos de limpieza, artículos paracelíacos, productos que hacen a la canasta básica de alimentación de todos los argentinos, artículos de primera línea, de primera marca, mejor dicho, que realmente nos están dando una satisfacción en cuanto que llegan no solo a los sectores de menores recursos, sino a la clase media, los que hoy nos están reclamando estas cosas. ¿Qué cantidad aproximada de comercios son los que están adheridos y qué cantidad de productos? Bueno, empezamos con la primera etapa, le hicimos con menos de 50 comercios y menos de 50 productos. Hoy estamos por encima de los 100 negocios, tenemos 105 productos que si los desagregamos por sabor, fragancia, estamos por encima de los 120. También contamos en Villagonal Galve con otros 15 comercios que tienen que ver con la Asociación de Comerciantes Industriales de Villagonal Galve con la cual tenemos un acuerdo estratégico y bueno, a partir de eso evidentemente que uno nota el desarrollo de todo esto.